¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no quiero Me atrapasan una foto ¿Ya están grabando las copas? ¿Ya están grabando las copas? SEXO ANAL Yo estoy grabando audio Yo también Y cámara Ah, ¿tú grabaste la parte en que le vuelo la axila? Nah, bueno, yo quiero comprarme eso ¿Saben qué? Neyser tiene unas tetas súper grandes y yo hace rato le pasé un desodorante de bolita porque por si acaso, como la gente dice que a las mujeres le da violín de tetra Sí, la mamá me da pero no es un violín chimbo no huele mal Es que donde haya pliegues eso no hay huele La producción sabe porque ella y yo somos muy amigas y yo a veces digo huele aquí para ver, ¿me entiendes? porque cuando uno con sus amistades yo te leería una bola, si tú me lo pides yo te lo olería con mucho amor No, ahorita no, porque la gente queda para pensar en... No, pero la producción es muy amiga de mí De mí Pero si el violinete es real y te digo, ¿dónde le descubrí yo? Pasando tarjeta, papi Claro, vean el episodio número 4 de pijamada para que entiendan Claro, yo hablé de que yo pasaba tarjeta y eso era no joda y yo decía, yo de verdad me gusta esto Tienen que hacer las tarjetas a probar y agua, ¿sabes? Qué asco Solo para Venezuela Viste que te les dan el regalo que me diste Ah, sí, ya le regalé esto, se lo traje de Miami De Crepúsculo De Crepúsculo Yo te mentí, yo te dije que esto yo lo compré ya hecho y yo lo mandé a hacer Sí, se nota que es con amor Es horrible O sea, yo me piqué cuando vi el resultado Yo coño, yo pensé que iba a quedar toda la franela así ¿me entiendes? Y es que sin un rectángulo ahí No, pero es porque tenías que buscar una imagen grande Pero es que la chava me dijo, esto está bien Y yo, bueno, si esto está bien dale Y puso eso y ya y yo... Vas a encontrar en Instagram para que la arranque No, pero es que... Yo no me sé subir Instagram Vamos a empezar Vamos a empezar por 1, 2,000 Es Yassi, es Neyser Es Yassi, es Neyser Es Yassi, es Neyser Es Yassi, es Neyser Hola madre Hola, sabes que yo no vi si se está grabando bien el audio Ay, coño, prueba Sí, verdad, no se vayan Sí, sí se está grabando Claro Madres, esperamos que se encuentren bienvenidos al episodio número 34 No, 35 Ah, 35 Episodio número 35, donde Yassi te muestré piripicho No, conmigo Estoy un poco molesta Déjate el pelo ¿Por qué? Cuéntanos Porque Neyser no deja de cantar la canción de Rosalía y en el cringe que me da Que cringe, que es que le da cringe y ella, bueno A mí se me pegó por culpa de Neyser Yo la amo Yo te digo aquí, es mi, ¿cómo se dice? Placer culposo Iilty pleasure Y la gente metiéndose con la pobre Rosalía Al menos si la Rosalía Y esa chamaya en un teleférico en Mérida, ¿no? Ya no, ya no, ya no, ya no Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Como dos bike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio Amorecita, por lo que te presentas un paseo y te creo que manda Madre hijo, pobrecita, por lo olvido de tanto hate Tanto acoso, déjela en paz Madre hijo, hay canciones peores Sí, hay peores ¿Como cuál? Coño La noventa por ciento de la que es mona La que es mona No, pero tú sabes que hay canciones Hay una cuenta en TikTok que sube que canciones de fin de mundo Una mierda así, son unas vainas más random Pero más feas o horribles La que es mona es fea Y se hizo, yo me acuerdo, me acuerdo de catorce años Dele papito, dele sin parar Eso de una aprendiendo sexualidad ahí Madre hijo, fue horrible Había gente que esa canción era más que eso Como tú A mí no me daba que eso Era raro Me parecía extraño Era como que Tenía como doce años y uno sentía cosas raras Cuando la escuchaba Una no por cantada Claro, era raro O sea, uno tenía doce años y uno estaba... Ay Dios ¿Sabes que cuando? Yo escuché la popola Ay, me duele la popola Y le pregunté a mi mamá ¿Qué era eso? Mamá, no seas la cabeza Y yo siempre pensé que era la cabeza Ay, le duele la cabeza, pobrecita Ay, te duele la popola mami Y en público ¿Te imaginas? Y era la Totona Y yo no, tiene una popola gigante en la cabeza, en la migraña rechísima Bueno, por la que risa que tiene, somos viejas Por eso, pero ese fue un momento que yo cuando salieron esas canciones, yo estaba muy niña Claro, de todo Y después uno crecí y como que uno ve la letra y eso era puro abuso ¿Cómo tú vas a llevar para...? Papi, la Micaela es traumática Claro, sí, sí ¿Cómo es que se llama? Micaela La tenía una fiera, la llaman para el doctor y el doctor ¡Ay! Y Micaela ¡Doctor! Es tipo que... Si Micaela lleva al pap... Si el papá de Micaela lleva al doctor, quiere decir que Micaela es menor de edad Claro, porque... Si no, tú vas tú sola mami, vas a... Claro, ¿qué es eso? Claro, tú vas para tu sed... Mami Chamo, hay gente que es muy joven y no sabe A ver, una chica se descarriló, ella era Micaela, una chica sincera ¡Del colegio a su casa! Ay, qué feo Qué feo master boy Bueno, pero si vamos a hablar de canciones de así, hay un llanero y que no, que Micaela... Y que este amor es imposible, yo tengo 40 y tú 14, era como maldito ¿Cómo se llama la de Jerry Rivero? No, no sé, se llama así Pero el bicho que dice es que eres demasiado... Esa, esa es la que te digo Mami, pero eso no es llanera Bueno, pero es así Ah, pero la mayoría de las llaneras también es así Hay una llanera que el papá la manda abortada así, no te has casado Ay, eso es horrible, eso no se me la puso en el carro ¿Qué va a decir? Esa canción no la recuerdo como restaurante de carne en vara Claro, realmente Pura cachapa Pero es que claro, obviamente porque es llanero ¿A qué más te va a acordar? Esa es la comida típica del llano, carne en vara Que chihuire iguana Que chihuire chica Yo comí iguana en diciembre, te dile No Me dio una rabia que comí iguana Madre, si te vas a comer iguana, cuenten No Yo dije, chamo, no me hables más Esa gente está ahí minding ¿Cómo se dice? Their own business Their own business Ahí pegadas a la pared sin hacerle daño a nadie Porque ellas no se me llegan y dicen Si no me muevo no me ven Si no me muevo no me ven ¿Qué es lo tú que hagas? Y la he hecho así Las iguanas, maripú Que se quedan paradas, paralizadas Y que si no me muevo no me ven Y te hagan así O sea, a mí eso me daba asco Porque yo una vez vi una iguana Y tenía una garrapata pegada Porque ella se le pega en garrapata No sabía eso La tenía así colgada Y tú siempre vas a pensar Que la gente comenta Obviamente se las comen sin garrapata Pero es como que... Ay, para que lo tengas Ya que comiste iguana Probablemente te comiste una garrapata No, con poquito Pedía un poco de gosto Y tú crees que la garrapata Porque comiste poquito Es raro Es como pollito Pero como más aguado Como garrapata ¿Cómo se dice? Dorangel que sabe a pollo Dorangel, el bicho Dorangel, el que fue que dijo que no comía No comía mujeres Mujeres Misógino Misógino Porque no le gustaban las mujeres Vete, comérselo Bueno, en fin ¿Qué te iba a decir? Madres, por cierto Ya comenzamos, ¿no? Pero recuerden que estamos en otras plataformas Para que nos escuchen Estamos en Spotify Estamos en Google Podcast Abajo encontrar el enlace de Anchor Y este... TKM, madre Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Ah, no sé cuál dije por el final Claro Ya tú estás terminando el poco Pero podemos recordar Pero es un doble recordatorio Porque sí La gira y Totonina y Tomitipo Ah, bueno Totonina Totonina y Tomitipo A veces se nos olvidan, ¿acuera? Saludos a la gente nueva que viene en TikTok Por cierto Nosotros en el episodio pasado hablamos sobre la gira Que estamos haciendo Vamos a hacer por Venezuela Así que recuerden Escribir sus estados Donde nos están viendo No en el chat Sino en los comentarios del video Para que esto se quede y guarda Uno los lea Exacto, para que uno los lea Porque el chat Yo a veces estoy así como medio dormida Y no lo leo Entonces no estoy pendiente No, miren quieren que vayamos para este sitio 100 likes Vamos a echar la llave Echar la llave que aquí al lado Es mejor ir para echar la llave que ir para, no sé Lejos Agarramos un botón Pa 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 Y llegamos rapidito Sí Y si hacemos un botón en Instagram Diciendo para que ciudad quiere que vayamos Y ya comenten Ah bueno, puede ser Vaya en país También, pero igual nos pueden decir Para que hay gente aquí Bueno, también Bueno, sí Lo vamos a hacer todo Vamos a hacer todo Donde ustedes quieran Si quieren mandarnos una carta Que llegue por MRW Donde está su estado Nosotros la buscamos Y también vamos para allá Sí Madre, que venimos a hablar hoy Hoy venimos a hablar de un tema Que yo no Yo soy completamente ignorante Pero tenemos aquí una persona experta Pero aquí ustedes lo pidieron bastante Es verdad Lo pidieron porque es algo que Yassi Pues Yassi sí se conoció mucho por ese video O sea que hay un pedacito Suponiendo que este es el culo O sea, lo van a hacer Y vamos a agarrar la botella Obviamente no se pueden meter la botella en el culo Bueno, yo no sé quién Pero decirles a ustedes los que se pueden Y los que no se pueden meter en el culo Ya saben por qué Ese video es icónico Yo estaba enamorada de Yassi en ese momento Que tenía el pelo largo y pareció una jeva Yo también estaba enamorada Estaba lindo Bueno, ahorita también está lindo Pero ahorita parece hombre Y se parece muy hombre Pero en ese momento ¿Tú puedes hacer el tren ese de Tik Tok? ¿Cuál? De la... Claro, tú pudiste haber hecho ¿Cómo hace Jorge Chacon? ¿Sabes quién es él? Marica increíble Que hace de mujer y hombre Es que por cierto es Jorge más bello ¿Muy bello qué? Que increíble A mí, sabes que cuando Yo en ese tiempo de mi vida Yo quería como verme así andrógino Y ese era como mi plan Pero es que sí lo eres Era tipo como ser Jorge Algo así Yo quería ser... Pero como que... Como estaba en Trujillo Mami Pero tú te veías muy andrógino Sí, pero... Y todo el mundo era como que marico Estés carajo Ey, ella cuando quieras ¿Me entiendes? Entonces... Sí, yo me acuerdo que iba por la calle Pero te haces que una señora De hecho, tú te dejas crecer el pelo ahorita y otra vez Porque lo tuyo era el pelo Pero tienes que ponerse más flaquillito Sí, porque esto estaba flaco Ahorita... Bueno, no necesariamente Ahorita está... Pero bueno... Pero igual... Pero bueno madre... Llegó el día de explicarles De darles una clase De este tema Ok, ahí vamos Clase de la baba banal con Yassi Pero vamos a bajarlo 1, 2... Eh... Bueno, antes de comenzar Ajá... Yo quiero decir que... Primero, yo quiero que ustedes sepan Cómo fue mi historia Como yo descubrí que es que Uno se tiene que hacer un la baba banal Antes de tener relaciones Ay Dios, ya no me digas que ya habías tenido relaciones Sí... Primero les voy a contar la historia Y segundo... O sea, yo quiero hacer un disclaimer Que yo voy a contar lo que a mí me funciona O sea, yo no estoy mandando a la gente la base de tal forma Solo voy a decir lo que a mí me ha servido Yo acepto también como que ustedes Los que se lavan también Que pongan sus cositas O sea, su... Y los que nunca se lavan Se presten atención Ajá... Voy a contarles mi historia Y como lo que me funciona a mí ¿Sabes? Porque después no digan como que a mí me... Claro, mira... Me metí un poco de pezico La culpa es Yassi demandada, ¿no? Ok... Yo... ¿Sabes qué? Yo... Cuando yo empecé a tener relaciones Yo estaba chiquita O sea, yo... Yo empecé a los 15 Pero no están chiquitos Estabas de edad élite Edad élite Edad euforia Prima cabimera que salió preñada Una cosa así Listo, está bien La cosa fue que... Yo empecé Obviamente... Ajá... Una sabía sus cosas de sexualidad Lo que uno aprende en el colegio Pero jamás vas a aprender cómo hacerte un lavado anal Y obviamente yo en mi mente sí decía como que Verga... O sea, ¿cómo una era en ese... En ese entonces... En ese momento ¿Cómo vas a hacer... ¿Sabes? ¿Qué pasa ahí? Y... Y... Y la cosa es que yo no sabía eso Por eso sabía que algún día me iba a tocar la culo Eso es lo único que yo sabía Mami llegó ese día Llegó ese día Llegó ese día sin planearlo Llegó... Y estabas nervioso Sí, de bolas Yo estaba... Yo estaba... Marico, yo estaba sudando frío Y estaba temblando así como que yo Verga Y... Todo fue con consentimiento obviamente Y la cosa es que... El chamo fue... Se portó bien pues Fue cool Fue un buen chamo Sí... Fue cuidadoso la cosa En fin... La cosa es que... Marico, eso pasó Eso pasó y no pasó nada malo ¿No te dolió muchísimo? No Yo pensé que iba a ser otro episodio hablando de cupú Pero bueno... Ya va... Eso pasó y... Y normal pues Entonces... Eso volvió a pasar un par de veces más Y yo no... No sé cómo Yo nunca me lo manché O sea, yo nunca lo cagué nada de eso Ya va... Aquí vamos... Bueno, disclaimer, vamos a hablar de cupú otra vez Y vamos a hablar de cosas Así que... Si usted estaba comiendo... Ya está Pero eso es normal que se manche Coño, si no te has hecho un lavado Coño, si no te hiciste un lavado Pero... Entonces ya Es súper importante e higiénico, ¿no? Claro Entonces la cosa... Porque la cosa es que... O sea, en el Lano No todo el tiempo hay ese O sea, eso es como una garganta Porque entra el penis Pero eso es una garganta Es como... Por ahí solo es un lugar de paso Puede ser que quedan como cositas Pero eso no es que todo el tiempo Hay que tener el mojón ahí, ¿no? O sea, que la mierda es el caballo Bueno, la cosa... Vale, la cosa es que yo repetí eso varias veces Y yo, verga, nunca me pasó nada Terminé con ese chamo Luego yo estuve un tiempo sin hacer nada Y luego lo volví a hacer, ¿no? Yo... O sea, todavía yo no había investigado nada de eso ¿Tú pensabas que lo estabas haciendo increíble? No, o sea, porque es que Yo nunca... Obviamente a mis papás me habían hablado Sobre cómo tener relaciones Pero obviamente nunca me van a explicar Cómo te vas a hacer un lavado en el Porque se supone que yo... Obviamente te explican Cómo tener relaciones con mujeres Y tú sabes que a ti, por ejemplo Aunque yo no... Yo nunca fui un chamo que... Que veía no por ni nada de eso Sabes que ellos... Eso todo es como fingido Y tú una vez te estás en la calle Y te lo meten Casualmente estás limpio Y estás dilatado y todo eso Eso no es así Y como una... Mami, para que tú veas cómo es la ignorancia Ya vas a ver cómo son las cosas Dios mío... Entonces yo nunca... Yo nunca me hice el lavado Entonces después... Yo no tuve relaciones Volví a tener relaciones Y... Esa primera vez me lo metieron Y sí, 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 lo manché Pero... Fue porque... Ese día... Yo estaba... Yo quería ver ese chamo Y yo todavía... Te comiste feo Yo tenía como... 16 o una cosa así Y ese chamo... O sea, yo lo fui a ver Pero qué pasa... Ese día mi abuela... Mi mamá sabe que siempre... Como una vez al año Nos compraba como una purga ¿Sabes? Como para limpiarnos el cuerpo No sé... Mami, justamente... Todo el tiempo planeaba... Justamente... Ahí iba... Para ver el chamo... Y yo... Yo me acosté a dormir Y yo... Che... Bueno... Mañana pasan cositas... Se vienen cositas... Mi abuela me despierta temprano ese día Y yo... Párate... Y una vez... Yo estaba así... Toda coñacida... Pero qué pasa... Todo con sueño... Y mi abuela me da el vaso... ¿Sabes? Con la vaina... Y yo... Verga... Que chingo... Me lo tomo... Y yo dije... Verga... Si yo voy a salir como en 3 horas... ¿Qué voy a hacer? A mi mamá me dieron ganas... De cagar... Todo eso... Horrible... Y yo... Marica... Yo me fui así... De loca... Imagínate... Yo me fui así... No porque... Yo quiero decir que... Obviamente ya fui tonta... Pero la cosa es que... Yo nunca había pasado... Un inconveniente... Un accidente así... Jamás... Entonces... Yo no tenía eso en mente... Que eso podía pasar... Que eso es lógico... Pero tú no sabes... Estabas ahí... Claro... Yo no había vestido... Entonces era como... Igual yo estaba así como... Mami por la vida... Obviamente... Mami... Pasó lo que tenía que pasar... Y sí... Oh... Sí lo manché... Porque de vuelta estaba toda guapa... Ay no... Eso fue horrible... La cosa es que... Normal... Porque también... Tú tienes como ese tabú... Entonces... Después pasó... Marico... Y un día... Mira como... Ay Dios... Que feo... Un día... Yo estaba viendo... Las Kardashians... Ok... Hace años... Cuando... Cuando Kayleen todavía era Bruce... Entonces... Yo sí... Yo sí... Yo sí... Como que... Vi un episodio... Que Bruce... Porque no es transfo... Pero él era Bruce todavía... A Bruce... Le iban a mandarse un examen... Que te meten una manguera por el culo... Por la boca... Ajá... Y el doctor le dijo a Bruce... Que si tenía que tomar un laxante... Para estar limpio... Y yo sabía... Y yo verga... ¿Será que eso... Eso servirá así como... También para... Para las relaciones sexuales por atrás? Porque o sea... Si tú botas todas... Que tú vas a estar limpio... Claro... Marico... Yo me puse de loca... A... A tomar laxantes... Cada vez que iba a tener... No... Mira como era una cosa... Yo me puse loca... Yo primero lo probé... Yo... Yo... Yo hacía... O sea... Yo con el primer chamo... Sabes... Yo siempre tenía relaciones... Era de madrugada... Yo no sé si era porque... Ya llovía del baño... Que nunca pasó nada... Las otras veces... Empezaron a ser de mañana... Y la cosa es que... Marico... Yo me tomaba laxante... De noche... Iba al baño... Como que hasta las 12... Una cosa así... Y después me acostaba... Yo no cenaba... Y tipo... Yo me moría de hambre... En la mañana... Y me empezó... Y eso me empezó a funcionar... O sea... Claro... Eso funciona... Y no estás comiendo... Tampoco... Claro... Y yo tomaba agua... Marica... Claro... Yo comía y todo... Pero era como que... Justamente en esos días... Eso está mal... Eso está muy mal... Para que todas como... Mami... Además... Tener quema calorías... Como si la ignorancia... Y yo claro... Después de eso... Muerta de hambre... Me daba como un atracón... Porque tenía mucha hambre... Me iba a meter pan... Todo lo que encontré... Bueno... La cosa es que... Yo empecé así... Y dije... Marico... Yo lo hice muchas veces... Tanto así... Que llegó un momento... Que a mí el accidente... No me empezó a hacer efecto... Y me tenía que tomar como... Cinco pepas... Y así... Y así... Te lo juro... Y la cosa es que... Un día... Por andar de eso... De cochina... Yo salí con una amiga... Y fuimos para el mercado... Marico... Qué horrible ese día... Sabes... El super líder... Que está en el palo negro... El super líder ese que está ahí... Marica... Yo fui para allá... Estaba full de gente... Y estaba con mi amiga... Y me empecé a cagar... Porque yo me había tomado los laxantes... Marico... Y me estaba cagando horrible... Ese día cogía... No... O sea... El otro día... Pero... Yo era loca... Porque yo... Desayunaba ese día... Que yo iba a tener la cena... No... El día anterior... Almorzaba... Pero ya después del almuerzo... Lo que hacía era tomar puros líquidos... Como... No sé... Mi mente funciona... Marico... Era loca... Y entonces... Yo en la noche... Yo me pasaba haciendo ejercicio... Como eso te ayuda... Para ir al baño... Y en la noche... No comía... Me comía... Creo que una gelatina... Una cosa así... Y ya... Marico horrible... Y bueno... Ese día... Yo salí con mi amiga... A ese mercado con la mamá... Marico... Me estaba cagando... Claro... Y a mi casa cagar... Horrible... Y bueno... Eso me funcionó... Pero era como que... Marico... Esta vida no debe ser así... Muy sustentable para nadie... No... Ni para tu ano... Que además se te podía romper... De tanto hacer pupu... Claro... Pero era que yo nacía todos los días... Pero la cosa es que... Eso está mal igual... Marico... Yo después... Dejé de tener relaciones por un tiempo... Y yo... Yo sí me puse a leer en internet... Que sí creo... No sé si era en Yahoo... No sé cómo... Pero empecé a investigar... Como que era un lavado... Eso igual él fue de chamito... Pues yo tenía que decir... Siete... Dieciocho... Pero lo que me sorprende hasta este punto... Es que ninguna de las personas con las que estuviste... Mencionó en algún momento... Algo que se llama... Lavado... Eso es lo que yo digo... Porque eran personas mayores que yo... Era como que tenían más experiencia que yo... Y es como... Creo que era un tabú... Era como... No les interesaba... Es que no hay educación sexual... Exacto... O no sé si era como que ellos... Ellos pensaban que... Eso ya... No sé qué pensaban... Porque más también... Capaz ni sabía... Capaz... Entonces como que... Verga... Entonces la cosa es que... Yo un día me puse a leer... Y vi que era una perita anal... Una cosita... Y yo bueno... Mi mamá tiene una perita en el maño... Pero es que... Hay mucha imaginación... Pero no sé si es para anal o no... Pero ella mete que si... Ahora... Ella no lo usa... Porque ahora... Hay ahí que si un... Sabes... Ella tiene una tapa... Es una perita... Y tiene una tapa... Y ahí es donde está la tapa... En vez de que... Los cepillos de dientes... De panes... Ya no usa eso... Y como cepillo de dientes... Yo quería hacer eso... No... Eso es para darme el culito... Y yo... La cosa es que... Yo me puedo investigar... Y... Y yo... Claro... Porque yo dije... Esto no sirve así... Yo tengo que ver como esto funciona... Y la cosa es que... Pues nada... Yo voy... Me pongo a leer... Y veo lo de la pera... Y yo me compro una... Pero yo no sabía qué tamaño comprarla... Entonces yo me la compré... Marico... Era como así... Era chiquitica... Era así... Parecía una pera de esas... Con las que te limpian los oídos... Marico... Era chiquitica... No sé... No es las tetas... Chiquito... Y yo me daba con eso... Porque era muy pequeña... Claro... Porque... Hay niveles de peras... Claro... Hay tamaños... Yo nunca he visto una pera... Y esa era... Esa no te sorprende... Una pera aparece aquí... En una foto... Yo ahorita no tengo peras... En este momento... Porque la última semana... Y bueno... Yo ahorita estoy conmigo... Claro... Yo ahorita voy a explicar eso... Pero déjame llegar al final... La cosa es que... Yo aprendí que era una pera... Y yo bueno... Me empezaba con eso... Pero era muy chiquita... Hasta que... Porque yo no sabía... De qué diferentes tamaños había... Me compré una... Una pera... Más grande... Mediana... Y coño... Con esa sí me di divino... Mami... Y yo como que... Aquí ya aprendí... Yo después me voy a pensar... Que estúpida era yo... Por no saber hacer las cosas... Claro... Pero no era tu culpa... Es que... Yo siento... Que no hay ocasión sexual... No... Sobre todo para los... Porque para... Yo siento que para las mujeres lesbianas... Es más sencillo... Porque... Lo que tienes que hacer... Es lavarte las manos... Por favor... Y lavarte las manos... Y lavarte como abundante agua... Tus partes íntimas... Porque... Está bien... Porque es abundante que te dañe el PH... Vaya con su ginecólogo... Para que vea... Entonces... Pero los hombres... Los hombres homosexuales... Las tienen muy difíciles... Sobre todo... Bueno... El activo no tanto... Que bueno... Oja... ¿Dónde es? Que a veces se lo lavan... Horrible... Tiene que ser un tipo chino... Porque bueno... Hombre... Hombre... Pero... Lo paciente... Es como que... Tienen que hacer un trabajo... Esa gente no come... La gente que no come... No come la comida anterior... Esa gente... Una preparación... Una... Y si sale... Un culiao random... Es que... Eso voy... O sea... Tú vas aprendiendo con el tiempo... Porque no piensas que... Marico... Tú te metes un poco de comida en la boca... Y ya... A los 5 minutos lo vas a cagar... Eso no es así... Eso no funciona así... Entonces la cosa es que bueno... Aja... Yo después empecé con la espera... ¿Sabes qué? Yo quiero contar esto... Una vez yo... Que yo estaba más pequeño... Yo salí con mi hermano... Y con unas amigas ahí de él... En Trujillo... Y la tipa empezó a explicar... Que la bicha tiene un amigo... Que es gay... Y el bicha... ¿Sabes con qué se hacían los lavados? Ok... Tú sabes... El... Tú sabes... El pote de las salsas de perro caliente... Marico... Claro... Porque ese es el pote... Y tiene la... La bullita... Claro... La bicha hacía que él tenía uno... Para eso en el baño... Y marico... Con eso... O sea... Yo me puse a pensar... Verga... Claro... Y yo... Y la bicha decía... No... Sí... Él se lo lava así... Y yo... Y yo... Yo busqué en mi casa uno... Y nunca me lo metí... Claro... Me dio como grima... Meterme eso... Pero... Verga... Obviamente... Tú... Tú vas aprendiendo cosas... Como que... O sea... Tú puedes hacerte un lavado... Y puedes comer tranquilo... Claro... Te vas a caer mal... Así... Parece un bidón de gasolina... No... Pero la mía es así... Y la mía es así... Yo tenía esta... Claro... Mi mamá tiene sed en el baño... Porque mi mamá tiene una perana del baño... Porque hay una... Ok... Va a aparecer esta foto... Esta pera aquí... A la ducha vaginal... Que hay una que es como gruesita... Esa se parece... Y hay otras peritas... Bueno... Yo tenía esta... Y la cosa es que... Es que... Nada... Ahorita... Ahorita creo que no... No tanta... Pero antes sí... Era como mucha desinformación... Como que a mí nadie me lo explicó... Yo sé... Nadie me lo explicó... Esto es una publicación de... Ya vas... Quiero que entiendan... Que me metí en pera anal... Y busqué... Y en Mercado Libre hay un culo abierto... Y al lado está la pera anal... Sale una foto... Un tipo desnudo... Y... Un culo abierto... Y... Al lado sale la pera anal... Y el precio... Me parece impresionante... La cosa es que... Eh... O sea... La conclusión es que... Sí... O sea... No había como tanta información... Y digo... Ah... Una comentía sus burradas... Pero ya no... La vaina... Ahora... Tiene otra pregunta... ¿Yo? A ver... Yo quiero... La consistencia... No vale... Yo no quiero entender... Yo no quiero hablar de pupú... Yo quiero... No, obviamente... Del pupú hay que hablar... Porque eso es parte fundamental... Del lavado anal... Pues de que va a salir... Hay flores... No sale mierda... Obviamente... Pero... Yo tengo una pregunta... Y es... Eh... No sé... Siento que hay mucho prejuicio... Me da rabia... Me da un poco de rabia... Prejuicio... Porque dicen como que... Bueno... De ahí... Los hombres no verían... O sea... No solo... Los homosexuales... Hacen por el culo... ¿Ok? La gente hetero también... ¿Me entiendes? Y... Bueno... Todo el mundo puede hacerlo... ¿Me entiendes? No es nada más exclusivo... Si tiene culo... Se lo puede dar... Exacto... Hay gente que no le guste... Yo por ejemplo... No lo haría... Porque de verdad... Que fastidio... Se metió ese proceso... Madre... No... Pero... Voy a hablar de eso... Ahora... Ajá... Te preguntaron... Cómo se hace un lavado anal... Por eso están aquí... Eh... Primero quiero hablar... De los tipos de peras... Esta perita que les mostramos... También está... Esto... Que es la... La botella de agua... Puede ser de esta... Puede ser... Gloop... Nosotros no somos clasistas... Lo que sea que usted tome... Vicola... Vicola... Si vas a tener... No jodas... Una parra de huevos... Se va a sacar la vicola... No jodas... La vicola es 5 litros... Y también están... También están los enemas... Que son como... Son como... Los enemas tampoco lo sé... Ok... Hay diferentes tipos de peras... Que les voy a explicar... La perita que ya dije... La perita... La botella... Que ahorita explico algo de la botella... Que... Eh... O sea... Yo... Yo en mi video... Que se hizo viral... Yo saco la botella... Pero yo nunca me he hecho un lavado... Como una botella... Se lo voy a decir... Esto fue pura utilería... Que yo utilicé... Pero lo explicaste bien... Porque puede funcionar como una botella... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las botellas? Ok... Yo tengo entendido que la gente... Se hace lavado... Tú te la... Este es tu culito... Entonces tú... Tú te lo pegas... Tú te aprietas la punta de la botella... Te lo pegas y ya... Y tú aprietas la botella... Y supuestamente el agua sube... ¿Con el culo lo aprietas? ¿El culo puede apretar la botella? No madre... Yo es sin mierda... O sea... Tú aprietas la botella con los dedos... Ah... No el culo... Y sube el agua... Y así te lavas... Hay otra gente loca... Que se mete la botella... Eso... Primero se te puede romper... Y segundo... Mami... Eso te hace un efecto de succión física... Y te jala... Con una botella que está en el culo... No se puede meter en el culo... La botella no... Porque eso es hueco... Ya va... Pero ya va... Ya va... El ano no siempre está dormido... Cerrado... Si le haces así... ¿Cómo va a entrar...? Yo no... No... O sea... Yo estoy hablando que hay gente que se mete a la punta de la botella... Venga... Yo pensé que eso se hacía... Eso no sé... Hay gente que lo hace... Eso no deberías hacerlo... Primero no deberías hacerte un lavado... No... O sea... Eso sí... Estás expresso... La cogida expresso... Hay otras cosas... Bueno... La perita esta... La de goma... O la que tú la encontras a tu mamá... Eso simplemente se llena de agua... Tú lubricas la punta... Te la metes... Con eso te haces el lavado... Hay otra que es un enema... Que tú lo lubricas la punta... Que es como una perita también... Pero ellas traen como... Esas traen como un... Un líquido adentro... Ok... Tú te lo echas todo adentro... Y eso es como... Es como si fuera un supositorio... Pero eso te va a limpiar... Y vas a botar todo... Ahí mismo... No me muenco al rato... Ah... De hecho en Mercado Libre... En Mercado Libre... En Amazon... Venden unos chiquiticos... Así igual... Son como... Sí... Son como el enema ese... Pero chiquitico... Ok... Y tú te lo usas para lo mismo... Y también están... También están las duchitas... Que... Son como unas duchitas... Que tú le adaptas... Como en una manguerita... Tiene como una mini... Te lo metes también... Tiene como una mini... Y sale algo así... Está... Está esto... Y bueno... Las peras... Todo esto ya lo expliqué... Como te tienes que hacer un lavado banal... Siguiente pase número 2... Paso 2... Ok... La cosa es que... A ver... Lo voy a explicar... Como yo lo he hecho... Hay gente como que piensa... Que no deberías comer... Y cosas... Eso es mentira... O sea... Uno tiene que comer... Pues es normal... No te puedes morir de hambre... Yo sí recomiendo... Tipo... Comer cosas como que... Hagan estar compactos... ¿Me entiendes? Que si... No puedes comer nada... Que si... Una lechocita... No... La idea es como que... Estés compacto... Porque mami... Sabes cuando tú vas al baño... Y te limpias y sale... El papel queda limpio... Te vas a ver... Mami nunca me pasó... Mami... Eso es lo máximo... Ese es el momento perfecto... Para hacerte un lavado... Porque tú lo haces en 5 minutos... La cosa es que... Tú puedes comer... Tú cuando te vas a hacer un lavado... Ok... Tú vas al primero cuadras... La cita con el hombre... La cosa... Con razón... Los hombres pasivos... Siempre dicen... No jodas... Me hice el lavado... El maldito... Me dejó planta... Perdió un lavado... Es mejor perder un hijo... Marica... Es mejor perder un hijo... Que perder un lavado... Joder... Marico... Yo he visto tantos tweets... Así... Me da una cosa... ¿Será que me lo cojo para ayudarlo? Marico... Tantos tweets... Así de que verga... Me dejaron con el lavado puesto... Hecho... Pero ese lavado... O sea... Tú... Primero vas al baño... Normal... X... Luego... Usted se lava un poco... Ahí... Empiezas a hacerte lavado... Voy a explicar cómo es un lavado... Con una pera... Tú agarras la pera... La llenas de agua... Tiene una puntita... Tú la lubricas... Una puntita... Y... O sea... Tú te la metes... ¿Qué pasa? Eh... Yo... Lo hago así... Yo me pongo en cuatro en el piso... Oh my God... Y me... Claro... Porque... Ustedes saben... Cuando uno no tiene partes del cuerpo de una persona... Yo te las tengo todas... Entonces... Estoy imaginando su pulito... Así en cuatro... Y el pulito para agua... Y él abre las piernas así... Nunca las veía... Entonces estás así... En cuatro... La cosa es que... O sea... Porque... Así entra como el agua... Más para allá... Si tú lo haces sentado... El agua como que no sube toda... Pero... También lo vas a hacer sentado... Como... Como te sientas como... Yo no sé... Lo bueno de la pera... Es que la pera te entra toda... Y como que te... Picha más agua... No... Depende de la temperatura del agua... Se siente el agua... Pero... Bueno... Si te vas llenando... Si se siente el agua... La cosa es que... Bueno... Siento que es como... Ya va... Déjame decir... Si entiendo el sentimiento... Tú sabes cuando tomas agua... Y de repente sientes el agua aquí moviéndose... Ajá... Puede ser así... Pero en el culo... Sí... La cosa es que... Ajá... Como... Tú te llenas de agua... Te puedes poner... Un 4... También... Yo lo he hecho acostado en el piso... O sea... Tú te acuestas boca abajo... Y te metes la pera... Y... Porque así como el agua va para allá... Oh... Y bueno... Te levantas... Verdad... Del piso... Y... Te sientes en la poceta y botas... Y tú tienes que repetir ese proceso... Hasta que el agua salga limpia... El agua... O sea... Si estás usando lubricante... Porque tienes que usar lubricante... A juro... Porque obviamente... El agua va a salir... Tiene que salir... No transparente... Porque el agua no sale transparente... Transparente... Sino... Que sale como... Blanquita... Ajá... Como un poquito blanquita... Pero... Si no te sale nada... Y tú lo haces varias veces... Ya estás limpia... Como cuántas veces lo puedes hacer... Eso depende... Eso varía mucho... Porque hay gente que dice... No, en 5 minutos estoy lista... Eso es mentira... O sea... Puedes estar en 5 minutos... Puedes estar en 10... Como en 20... Como incluso una hora... Puedes estar ahí... Si no es ido al baño... Tal cosa... Eso... 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 Por eso la rechera... Perder el lavado... Claro... Si son ganas de estirar... Claro... Lavarse una hora... Son ganas de ser el amor... Entonces... Un... Un 1 million... Y el bicho llegó así... A la cita... Que bueno... El bicho ni se ha bañado... Me va a rechera eso también... Madre... Si... Y la cosa es que... Bueno... Tú lo haces... Lo haces hasta que quedes limpio... Que hago yo... Esto lo hago yo... Yo cuando veo que estoy limpio... Yo... Me lavo la mano... Esto es gráfico... Yo me hilato... Me hilato... Yo me lavo la mano... Yo me lubrico los dedos... Y me toco... O sea... Me meto los dedos... Dos dedos... Los dedos... El más largo... Porque tengo el dedo largo... Y yo me toco... O sea... Yo me doy vueltas en circulito... Te lo juro... Obviamente... O sea... Lo saco... Y si el dedo sale limpio... Es que no hay nada... O sea... Está limpio... Yo sé que da asco... Pero al final es como que... Es tu cuerpo... Es como que... Más así que tú no te has echado dedos... No te has echado dedos normal... Yo si vengo con los dedos en el culo para lavarme... Si... A la gente... Me da asco... A mi mamá... Yo una vez... Esto no se dice en familia... Oyeron... Si ustedes se meten el dedo en el culo para lavarse... El culo para tenerlo más limpio... No lo digan en familia... Yo se lo dije a mi mamá... Y ahora todo el mundo estaba en la casa... Que yo me meto el dedo en el culo para lavarme... Ahora lo saben ustedes... Ahora lo saben ustedes... Pero es que... Me parece que es una forma... O sea... Yo quiero tener el culo limpio... ¿Me entiendes? Es como que... Yo no sé cómo explicarlo... Pero es como que la superficie está limpia... Pero por dentro está lleno de mierda igual... Yo no quiero estar llena de mierda en ningún lado... Es que... Eso es lo normal... O sea... Estar lleno de... O sea... Por fuera tienes que estar limpio... Por dentro ya tenemos escenas... Igual eso por dentro no me molesta... A menos que te van a coger... Oh... Claro... Pero es que... Es que yo sé... Ya una vez... Eso es maña de ella... Ella también... Ignicia se lava el culo como 5 veces al día... Qué rito... Pero es que a mi no me gusta que mi culo... Se cambia la pantaleta 3 veces al día... No me gusta que mi culo huela culo... No me gusta... Está bien... Me molesta el olor a culo en mí... O sea... Si tú tienes olor a culo... Producción... Que yo no sé por qué... Yo nunca te he olido el culo... Pero... Si... Ok... No ha pasado... No ha pasado eso... No ha pasado... A mi no me molesta... Porque es tu culo... Y si tú estás feliz... Con tu culo hediondo... Yo no tengo problema... Pero yo saber que me huele el culo... Y además que uno sabe... Cuando le huele el culo mal... Ok... No... Vos te vas a dar la mano... Coléstelo... Bueno... Yo lo que hago... O sea... Yo me lo lavo como 3 veces al día... No es que me lo hagan lavado... Sino que me lo lavo por fuera... Y yo cuando voy al pan yo hago todo... Y me echo cremita... Y siempre huele rico... ¿Te puedes echar crema en el culo? Ah... Por fuera... En las nalgas... En las nalgas... O sea... Está lano... Ok... ¿Cuál crema es esa? Yo la quiero... Crema... Crema corporal... Yo me echo crema en el cuerpo... Ella se echa pañalitis... Por el pañalitis... No... Ya echaste crema de corporal... ¿En el alrededor de lano? Sí... Yo me lleno todo de crema... No sabía que eso se podía... Porque... No te vas a meter la crema... O sea... Si la mujer... Yo nunca hagan eso en su vagina... Porque una vez... Marico... Una vez... Dios mío... Nunca crean... No... Que el perfume para abajo... Por si acaban... No lo hagan... Mami... Yo me echo una vez... Colonia Meme... Yo me queme esa totono... Pero quemadita... Yo me echo eso... Esperarme el culo... Aguara marica... Es que la gente... Uno a gender vende... Marico... Los culos huelen el culo... Las cucas huelen el culo... Ya... No van a oler a flores... No van a oler a lavanda... No digo... No... O sea... Si un olor chimbo... Anda pa... Si desprende un olor... Si... Pero tiene que oler así... Si... Esos jabones que venden... Olorar no se que vega... Eso está mal... No se pasen jabón... No... No va a cambiar... Porque tú te compres un jabón nuevo... Depende de la alimentación... Te lo puedes joder... Igual el... Hasta el estrés... Te puedes joder el PH... Mami... Entonces es como... Ahora sí... Si... Si huele muy mal... Vaya... Para el ginecólogo... Tampoco es que nosotros... Y que no... Bueno... Si te huele mierda... No importa... Quierete como sea... Hay una cuenta de TikTok... Que a mí me gusta... Que es un ginecólogo... Y tipo... Que graba literal... La vagina por dentro... Claro... La tiene tapada por los lados... Y la... Está así abierta... Y tú ves por dentro... Es que a mí me salió lista... Ay... Me encanta esa cuenta... Porque me da como curiosidad... Ve la vagina por dentro... No... Bueno... Aquí uno diría... Porque una... Una salió de... Recuerdos... Recuerdos... 1925... La cosa es que bueno... Para seguirte con la vaina... Yo me meto al dedo... Pues... Estoy limpio... Te voy a decir esto... Yo... O sea... Yo... Como que... Me acerco y huelo... Si tú estás limpio... Sabes que el ano... Tiene un olor... Que no huele... No... No huele mal... Ni huele bien... Tiene como un olor neutro... Es como... No sé cómo explicarte el olor... No huele... Tiene un olor... Pero no es malo... No es olor feo... Ni olor rico... Es como un olor... No sé cómo explicártelo... Pero es como... Es un olor que no desagrada ni agrada... Es un olor... Es un olor... O sea... Es un olor neutro... Que... Tú sabes que estás limpio... Y también... O sea... No te huele una cebollita con mantequilla... Por ejemplo... No... Qué asco... Qué asco... La cebolla con mantequilla huele rico... Huele increíble... No, pero no es culo... Ajá... La cosa es que... Yo hago así... Ya sé que estoy limpio... Me lavo bien la mano... Me echo alcohol... Porque eso sí... Marico... Yo le echo alcohol a todo... Le echo alcohol a la perra... Yo le echo alcohol... Yo le echo alcohol... Y la cosa es que... Ajá... Ya... Ya sé que yo estoy limpio... Y ya pues... Y cuando tú te lavas... Tú... No es que de una vez te lavaste... Y coño... O sea... Tienes que esperar un rato... Porque puede ser que... Tú tienes agua arriba... Y que no te ha bajado... Y tú crees que ya te bajó... Y eso te puede bajar... Como en el acto sexual... Te puedes bajar... Y bajas agua sucia... Y esas son cosas que pasan... O sea... Hay que estar claros... Como tú lo dijiste en una de las dos veces al principio... O sea... Tú... Eso es un culo... Eso va a salir mami... Eso no va a salir flores... Como meterte el dedo en la nariz... Te puede salir un moco... Como que no... Y tampoco te puedes poner como que... Ay que asco... No te lavaste... No... Eso pasa... O sea... No sean mis... Si no quieres que eso te pase... Bueno mami... Vete el pene en otro lado... No una gallina tampoco... ¡Dios! Pero hoy estamos comiendo follo... Y tú te acordes la gallina... Vean el episodio pasado... Y así madre... Este... Básicamente eso es como... Tú te haces un lavado... Como yo lo hago... No es recomendable hacerse lavados todos los días... Porque eso... Cada vez que tú te lavas... Como que tú te quitas la flora... O no... Ajá... La flora como que te protege... Tienes que te protege... Tú te la quitas con el agua... Y... Yo una vez leí que es recomendable... Cuando tú tienes un lavado... Esperas una hora... Que eso como que se te regenera... Y vas a tener... Tu cosita... Y... Así... Este... ¿Qué más puedo decir? La comida... Bueno... Trata de comer cosas... Hay otra cosa que... Yo he entendido... Hay veces que yo me lavo... Y no quedo limpio... Porque no es como esto... No estoy como... ¿Sabes? Está como guau... Y no... No importa lo que haga... No quedo limpio... Y la cosa es que yo... A mí yo... Me di por vencida... Bueno... No se puede... No se puede... Y yo lo acepto... Porque yo sé que ese hueco... Naturalmente no es para eso... Y yo... Ajá... No me voy a molestar... No digas eso... No digas eso... No digas eso... Porque alimentas el concepto... Que dice la gente... Que ese hueco... El hueco que está ahí... Está ahí por algo... Porque el hueco... De la vagina... Entonces es el hueco... Nada más para procrear... No para tener sexo... Porque así dice... Bueno es lo mismo... No... No... Porque la gente... Usa ese hueco de la vagina... Para tener... Para culia y ya... Para culia y ya... No... Que yo quiero que... No... Nada de homofobia aquí... Si ese hueco está ahí... Uno no sabe para qué está... Uno está viendo para qué está... Y uno lo está usando para lo que está... Y si... Por algo está ahí puesto... No... Si... Se hace pupú... Pero se hacen otras cositas... Otros emprendimientos... Hay que darle varios usos... Hay que diversificar tú... Claro... Tú no ves esa panadería que te venden aceite... Bueno... Porque el culo no... No joda... Ah... Muy importante... Ahorita que dijiste aceite... Si... Usen lubricante... Yo tengo este tip... Yo tengo... No... Yo tengo este tip... Yo me sé a los lavados... Eh... Porque a mí se me acabó ahorita el lubricante ese... Con un lubricante... Lubrics normal... Sin olor... Sin olor... Pasaba cuando estuve limpio y todo eso... Y... Al final... Utilizaba un lubricante... Eh... Que es... Era de... Para el... Para el... De patilla... Es una marca... No sé... No me acuerdo la marca... Pero es un lubricante así... Bien viscoso... Bien bueno... Y a veces... Tú te puedes comer ese lubricante... Porque es comestible... Y es muy bueno... Mami... Eso te dejo... Y es como... Te puedes hacer eso... Hay gente... Hay gente... Hay gente... Yo una vez vi una... Una drag... Que decía como que... Ella... A la última gota... Al último lavado... Le echaba una gota de Listerine... Eso es de loca... Eso no lo hagan... Y hay gente... Un amigo me dijo que también... El último lavado... Se lo hace con manzanilla... O con manzanilla... Obviamente... Nada más usen agua... Y eso como que yo les puedo... No sé si eres mi culo... Pero yo no les recomendaría... A la gente... O sea... Es tu cuerpo soy decisivo... Pero yo usaría agua... Y también este... O sea... El agua... Tú lees... Y te recomiendan... Que esté como a temperatura... No fría fría... Sino como... O tibia... O normal... O sea... Y aquí después... Y mami... Así es como una... Se hace un lavado... Facilito... Ajá... Y... Un lavado... Depende de lo que tú bebas... O comas... Te puede durar horas... Te puede durar como... Tres horas... Cosas así... No... Yo pensé que duraba tres días... No... No... Y la cosa es que... También... Por ejemplo... Hay unas pastillas que venden... Que se llaman... Que eso... Lo vamos a poner aquí... Tú te lo tomas... No... Tú te lo tomas... Y eso como que... Te hace como que... Botar todo... Que tú estés listo para... Yo no sé como funciona... Mmm... Porque yo quiero una... Yo te los voy a comprar... Y la cosa es que... Eso... Eso como que te limpia... Para que tú no tengas... Tienes que evitarlo... Porque si... El hacerse un lavado... Es engorroso... Yo a veces que... Una... Le sale una cosita... Un trabajito por ahí... Y... Y me digo... No me provoca... No me provoca... Porque la día... Pensar en el lavado... Se me quitan las ganas... Que la día... Claro... Bueno... A mí ya de verdad que no... Nunca daré culo... Gracias por la... No... No... Claro... Hay gente que lo quiere dar... Y yo creo que esto... Le va a ayudar a la gente... Es como que... Es un episodio educativo... Yo sé que... Ay... No... Tienes que ser que... Sexuales están... No... No... Para que... Para que... Yo aprendí... Si eres un niño... Haz que no viste esto... Yo aprendí... Por favor... Yo le dije... Que era un chamoy... Que él... Él le explicaba como... Hacerse lavado... Agarra una botella... Literal como ésta... Y le echaba crema de cuerpo... Eso es demasiado del gueto... Es como que... ya no tienes otra cosa, y eso no lo hagan, ya lo expliqué el nombre. Y después sale como en las vainas de esos videos que se le queda algo adentro del culo. Claro, es que esto es vacío, esto te puede hacer una succión que tú no te las puedes sacar porque te puede sacarlo adentro. Como la gente que se mete botellas y cosas así. Claro que después tienen que decir que no, los tipos dicen que no, yo soy hetero y caí en este pote de dos metros, en este tubo dos metros accidentalmente, y entonces tienen que cortar el tubo pedazo por pedazo y ver como le sacan el tubo del culo. Y normalmente si te abren el culo, no lo vas a poder usar para eso. Como en Gris Amato. Sí. En Gris Amato me hizo como episodio donde a un canal tiene algo por el culo. Y no puedes usarlo nunca el culo para eso. Claro, no tienen que operarlo, sacárselo pues. Ok, el culo se cierra otra vez. Claro, porque es elástico. ¿Qué otra cosa tengo para decir? Creo que eso es todo. Eso es todo el lavado, no, guará. Yo sí aprendí. Sí, o sea, es bueno, la gente, hay gente que no ha tenido relaciones sexuales, bueno, así por atrás. Y la cosa es que hay gente que le da miedo como por eso, como porque, ay no, me da miedo que lo cague en la cocina. O sea, eso puede pasar así. No, si estás lavado, la mayoría de las veces nunca pasa, y normal. Coño, trato de hacerlo con alguien de confianza porque si pasa algo chimbo, coño, tampoco. Y si no es alguien de confianza igual, o sea, estás teniendo, le estás dando por atrás. O sea, tú eres consciente de que mami... Claro, de que ahí sale algo, papi o mami, lo que sea, gallinas no. Papi o mami, lo que salga ahí, eso es lo que sale que vamos a hacer. Yo tengo una vida que el novio, ella como que le quería meter el dedo al novio. Ay no. Y el novio le dijo, la dejo, y le metió el dedo, y como ella tiene la prensa y mira la orilla. Ojo, no se vayan a echar dedo con la uña larga. Mami dijo, le salió lleno, le salió lleno, le salió lleno. ¡Wow! Claro, ¿el chamo la dejó? No, o sea, ella se lo metió al chamo. Claro. Y le quedó muy el dedo. Esas cosas, claro, si no estás preparado, puede pasar. Claro, bueno. Y bueno, ya no está más decir que se cuiden cuando vayan a tener relaciones y que no tengan miedo, pues inténtalo, ¿eh? Si lo quieres. Yo incluso me llegué a hacer lavados. ¿Tú lo has intentado? Yo incluso me llegué a hacer lavados para jugar. O sea, para meterme un dildo, ¿sabes? Ah, para jugar. Es muy explícito. Yo me quiero decir, no, y juego béisbol. No contestes, que va a jugar. Y después sentíme limpia. Yo tengo un amigo que, mi mejor amigo. Ajá. Él es así, él es como que, no, me gusta hacerme lavado para sentirme limpio. Y eso no, o sea, él se hacía casi lavado todos los días, pero eso es mentira porque eso es todo es que todos los días iba para allá. Claro, de bola, él sabía que iba a jugar a béisbol. Mami, sí, el batir las bolas. Pero sí, esos son todos los conocimientos que yo les puedo dar sobre el tema. Espero les haya gustado mi exposición. Si tienen alguna pregunta, háganla ahorita. Háganla en el chat. ¿Tienes alguna pregunta? Tú tienes una pregunta, producción. Mira, no aprendí mucho. Yo estoy impactada. Me parece que es demasiado. O sea, yo estoy con una vaina. Si yo fuese hombre gay, yo de verdad no tiraría al parecer. Porque yo estoy segura de que sería pasivo. Estoy 100% segura. Pero no tiraría porque ahora hay un proceso detrás. Tienes ganas de hacer el amor. Sí, es que mami, eso es un esfuerzo. Eso es un esfuerzo. Yo te decía algo, eso es un esfuerzo. A veces la gente no reconoce. Me va a rechar y todo vale. Me va a rechar a coño, tú chamo, que tú no, que tal, que dónde estás. O sea, una vez me pasó eso con un chamo. O sea, como que estamos ahí. En el acto. Ajá, y nos cortamos por lo que pasó. Y la cosa es que al final terminamos fue haciéndolo de otra forma. Mami, yo quedé ahí. Yo estaba casi. Verga, ¿qué hago? ¿Será que llamo a otro tipo? Me da una rabia quedar así. Coño. Entonces, ¿para qué digan? Que los gays son promiscos. No son promiscos. Lo que pasa es que siempre hay un mamaco que te deja mal. Y tienes que ir a buscar otro. Porque tú no te vas a quedar con ese culo. Después de dos horas lavado. Que tú te quedes así. ¿Qué vas a hacer? Claro. No jodas, chico. Obviamente hay otras formas como de tener relaciones. Pero, ¿cómo que es? Coño, pero si te haces el lavado. Cuando tú lo quieres dar, ajá. Si te haces el lavado, obviamente es la única cosa que quieres es machete. Tú estás buscando machete. Y yo quiero decir machete. Ahora, no, que no voy a poder hoy. Uno busca a otro. Duré dos horas lavándome ese culo. No con mi comida. Papá, yo coge contigo. ¿Y tú me vas a hacer esto? No. Busco a otro. Así es. Así es, papi. Vaya. O mami. Lo que sea que quieran hacerlo, háganlo así. Esperamos que les haya gustado nuestra clase. Tu clase. Tu masterclass. Esto se va a llamar así. Masterclass dos puntos lavado de anal. Así se va a llamar este episodio. Nada, madre. Si quieres como una segunda parte. Aunque yo creo que ya expliqué todo. Porque van a querer una segunda parte. Podemos poner una segunda parte de educación sexual ya para todo el mundo. Ya así como para todo tipo de vaina. Pero con un experto. Una persona que realmente sea ginecóloga o algo. O sea que sepa más del tema. Para que nos ayude. O alguien de un psicólogo de como de relaciones sexuales. Que yo lo necesito. Porque yo quiera y no me toque todavía. Igual. Si ustedes quieren como experimentar cosas. Investiguen bien. Investiguen bien. De varias fuentes. Pregunten. De varios amigos. No uno solo. Porque hay siempre un amigo loco como el que se echa piña en el culo. Sabes que yo tengo un amigo que cuando. También por ignorancia. Cuando él estaba más pequeño. Él pensaba que hacerse un lavado era meterse el jabón. Un nariz. Él se metió la mitad del jabón en el culo. Obviamente esta vaina le ardió horrible. Y es como conchale. Por el sitio. Por el sitio. Me dio mucha risa ese cuento. Pero sí. O sea. Esto pasa. Esto pasa. Bueno nada. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por asistir a nuestra masterclass. Si quieren otra sí. De cualquier otra cosa. De cualquier otro tema. De que ustedes crean que nosotros sepamos. Nosotros podemos buscar un experto. Podemos traerlo para acá. Y podemos hacerle aquí una misma sesión. Hablando de eso. Recuerden como que también escriben. Escribirnos en los comentarios. Qué invitados les gustaría ver. Porque ya tuvimos a Conrad. También. Recuerden lo de los estados. Recuerden seguirnos en nuestras redes que están abajo. Y. Escucharnos en. Estamos en Spotify. Y todo eso lo encuentran abajo en el Anchor. Que estás bonita hoy madre. Tú también estabas en esta flanera. Con la flanera Crepú. Tengo tres días con los mismos flaneros. Y esta me la dio. Yo soy para hoy. Y. Qué otra cosa. Bueno. Si quieren ayudar. Me compro una pera que no tengo ahorita. El Vine de Coffee está abajo madre. Y. Pronto se viene el Patreon. Se viene el Patreon. Yassineizer. Para salir de la pobreza. Claro que sí. Sí. Y bueno. Muchas gracias. Los queremos demasiado. De verdad. No tenemos con que brindar tampoco. No tenemos. Porque es que. Ay. Se nos olvidó. Pero yo si tengo un compoto. Tú lo que no tienes canguerdo. ¿Qué hiciste? Movió la vaina. Bueno. Pero bueno madre de nada. Nos vemos la próxima semana. Recuerden. Comentar. Darle like. Comentar. Darle like otra vez. Y compartirlo con sus chicas más queridas. Sobre todo sus papás. Sobre todo este episodio. No. Esta es una sepa. Está dispuesta aquí. Para que no vean que todos. Echa vaina. Una les enseña lo que uno sabe. No con maldad. Sino con bien. Te cae mi madre. Nos vemos.